Mi querido amigo, nunca me imaginé que cuando presencié conflictos de guerra, por ejemplo en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, que un día podría haber algo similar ocurriendo en nuestro país. En aquella época, justamente las fuerzas militares serbias impedían, a veces trataban de impedir, la asistencia humanitaria que las Naciones Unidas y otros países le estaban prestando a las partes que estaban rodeadas en Bosnia. En muchas oportunidades, los camiones con medicinas, alimentos, frazadas en el invierno, eran detenidas por la fuerza serbia. Yo les quiero decir algo, esto fue una lucha permanente para poder pasar la asistencia humanitaria. Era una asistencia humanitaria acompañada de efectivos militares y aún así era muy complejo y muy difícil hacérselo llegar a la población que sufría. Pero les quiero decir algo, al final de esa guerra, casi todos los oficiales que participaron en ese proceso de impedir la asistencia humanitaria fueron procesados y condenados en la Corte Penal Internacional de la Haya. ¿Y por qué traigo eso a colación? Porque veo hoy, se le encoja a uno el corazón cuando uno oye lo que, por ejemplo, el presidente Juan Guaidó dijo que unas 300 mil personas corren el riesgo de morir por falta de equipos y de medicina. Esta información ha sido ya sumistrante por organismos internacionales. Y uno tiene que preguntarse, ¿es que las Fuerzas Armadas Venezolanas, cuando vean en ese puente de la tiendita llegar 100, 200 camiones con medicina, alimentos, equipos, es que le van a decir a los venezolanos que no van a dejar que tengan acceso, que van a morir 300 mil personas? 300 mil personas los harían los carniceros más grandes de la historia de América Latina. Yo le hablo fundamentalmente a los oficiales, soldados, clases de la Fuerza Armada, con qué cara ustedes van a ver a sus hijos, a sus familiares. Es que ustedes van a asumir la responsabilidad de una especie de promover un genocidio en cámara lenta en nuestro propio territorio, con sus propios paisanos, compatriotas. Créanme, yo que he visto esto en Somalia, en Ruanda, en Bosnia, ver que ustedes, los militares venezolanos, se presten a apoyar a un narcotirano o al Chapo Cabello, que es el que más incita al odio y a la violencia, e impedir la asistencia humanitaria, es realmente condenable. Sus familiares son los primeros que no se los van a perdonar. Pasarán, se los repito, a la historia como los carniceros de América por un genocidio en cámara lenta. Ustedes, imagínense en los próximos días, en ese puente entre Colombia y Venezuela, la tiendita, creo que se llama, una gran cantidad de equipos, medicinas puestos, y ustedes del otro lado impidiéndolo como militares. Esto es un crimen monumental. El Estatuto de Roma llama eso crímenes inhumanos, porque afectan mentalmente, físicamente a la gente. Piénsenlo, no solamente el castigo eventual, sino la condena que ustedes están haciendo a ustedes mismos y a sus familiares por esta tragedia que puede aparecer en los próximos días. Cumplan no solamente con su familia, cumplan con ustedes mismos. Sean venezolanos realmente, no se presten a este narco régimen del tirano de Maduro y sus cómplices, que nos están hundiendo ya no solamente en la miseria, sino que amenazan además con hacer morir a 300.000 compatriotas. Gracias. 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 Gracias.